Es una anestesia Relajando la mente, alimentando la paciencia Es una anestesia Donde el cuerpo no siente por la dosis que se inyecta Es una anestesia Relajando la mente, alimentando la paciencia Es una anestesia Donde el cuerpo no siente por la dosis que se inyecta Volando alto ando, fumando de la verde Así que cuando llueve, le fumo y no se ve La realidad chiniestra suele presentarse Todo es tranquilo, es pa' relajarse Enrolla los problemas, vamos que se prenda Juega con el humo, la poca pide otra Saca la cannabis, forja de esa mota El 13 pa' delante, por eso no hay derrota Esto es la anestesia, todo al natural La ganja es la fruta que no dejo de probar Teme loco, suena a la hora de fumar Arte productivo, los guerreros en la house Saca los zigzag Rola, fuma y pasa pa' que alcancen los demás Esto va a tronar Queda esa chora, en la pipa va a acabar Es una anestesia por el humo de la mota De tanto que fumo a veces ya ni se me nota Pura las heridas, el dolor se olvida El olor me lleva con la mirada hacia arriba Es una anestesia, te recobra la conciencia Somos cirujanos inyectando inteligencia Nunca te detengas pero tampoco defensa Estamos en un mundo donde todos se desprecian Busca de tu vida lo que en realidad merezcas Tu mente dormida pero con esta despierta Un poco de poesía para que sientas la lenta Un blom de veneno sientes la dosis perfecta Despeja la mente y no bajes lo que piensas Que cada que fumo voy agarrando más fuerza El vegetal verde, el olor de la pobreza Pero no es mortal como cuando ella te besa Anestesia en el sistema neuronal Relajado hasta el extremo y rólalo carnal Es mi cannabis, hachís, pesca marihuana, mota Que la vida se me agota Cuenta, agota, agota, agota Vuelven como muta Que anestesia a todo el mundo que ahora flota Anestesiados, gente loca Mexicanos, puma, verde y roja Efecto chido, relajado y muelas En la mente entre sonidos, ritmos e ideas A ver si me capeas, escribo dosis verdaderas De las del recuerdo o en las que hasta caniqueas Inicias un camino entre alucinación y toque de verdad Y lo difícil de ese asunto es regresar Y lo más fácil comenzar Por eso yo me expreso manteniendo en lo real Para el mundo de la tierra del nopal Es una anestesia Relajando la mente, alimentando la paciencia Es una anestesia Donde el cuerpo nos viene por la dosis que se inyecta Es una anestesia Relajando la mente, alimentando la paciencia Es una anestesia Donde el cuerpo no siente por la dosis que se inyecta